Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro hotel por una noche, estamos al lado de Charles de Gaulle del aeropuerto de París y como nuestro vuelo llegaba tarde, preferimos pasar aquí la noche, es el hotel, espera que no tengo apuntado, es el hotel Ibis Budget Rossi Charles de Gaulle, París Nord 2, será que hay París Nord 1, es de los más económicos, es un Ibis Budget que ya nos hemos alojado en varios, hemos estado en Burdeos y en Val de Europe, también son hoteles muy sencillos, este es un hotel totalmente de paso porque es gente que tiene que coger un vuelo temprano o llega tarde como nosotros y bueno, hacemos un room tour que es nada, aquí detrás está la puerta y aquí, y aquí dentro está el váter y después pasamos a lo que es la, bueno tenemos aquí las maestras, la vamos a llegar aquí tenemos el lavado para las manos, un espejo y aquí está la ducha, que es una ducha tipo cápsula, tipo caravana de camping y bueno, después aquí está lo que es la habitación, esta es para tres personas que tiene una cama de matrimonio y arriba tiene una litera y bueno, aquí tenemos un espejo y un colgador, la habitación es muy justita, pero es que es la cama es muy incómoda es lo más básico y barato y bueno, aquí tienes un escritorio con un taburete y aquí tienes unos colgadores para chaquetas y nada, aquí tienes la cama superior la litera y una tele aquí colgada creo que es otra luz, puede ser no en teoría esto sería otra luz bueno y aquí, es que es de noche mañana mañana si acaso os enseñamos las vistas no se ve nada ahí, bueno hemos contratado desayuno que no nos salía mucho más caro en total está una noche para tres personas con desayuno nos ha costado 77 euros o sea que y venir el taxi hasta aquí nos ha costado 12 euros nos ha costado encontrar un Uber o un Volt al final ha sido un Volt porque claro, al ser un trayecto tan corto la gente, o sea, los conductores prefieren hacer un traslado más largo nos ha costado un poco hay un transfer que se paga cuatro euros por persona pero bueno, os dejaremos información bueno, igual lo estáis viendo ahora que pues he hecho una foto pero hay que reservarlo y hay horarios y tal entonces, bueno, hemos preferido las horas que eran un Volt y nada y ya está pues vamos a dormir pues estamos un poco cansados y mañana empieza la aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es automático te bajas solo el pan ya hemos acabado de desayunar no está mal para ser uno para lo que hacemos Libis para ser un Libis Budget la Nutella es tope y la tostadora que es automática una pasada o sea, vale más eso que todo el desayuno os enseño las vistas ahora que es de día la ventana es doble así que no hay problema de sonido ni de ruidos ni de nada hay dos ventanas con la otra y aquí si ahora se va a salir aquí tenéis fuente de picnic hay una mesa pero hay más mesas en el otro lado pero por aquí si os de día podéis pasar hasta un avión ya digo que cierras la doble ventana ya con la primera no se oye nada y con la segunda tampoco tenéis microondas si queréis calentar algo aquí información que se da no se oye nada aquí en esta zona hay varios hoteles está nuestro Libis Budget aquí hay un nuevo hotel hay un Formula 1 y hay un servicio de transfer hasta el aeropuerto pero son 4 euros por persona y trayecto o sea, mirar Uber o Volt porque a nosotros nos salía más a cuenta al ser tres un Volt hasta el aeropuerto que valía 9 euros que pagar 4 euros por persona nos salía más caro y es directo que salen más y es directo 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 Gracias.